¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea. I like your boom boom girl. Y a mí que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Debo hallarte, mami. Es el ram, pam, pam, yeah. Esa criminal, ¿cómo lo mueve? Es un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película flotando en mi gravity. Dale y pone la regla, tienes que obedecer. Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver cómo ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea. I like your boom boom girl. Tú tienes candela y yo tengo la abuela. Llama a 9-11, se está quemando la suela. Me daña cuando la palita esa me la modela. Mami estás enferma, pero tu show no lo cancela. Te llaman a ti, la regla de party. Mata esa tunga, tiene ese party. Tira tu paso, no, 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 pares. Oh, dale, dale. Somos bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que nace. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver cómo ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea. I like your boom boom girl. Come with a nice young lady. Intelligent, yes, she ya callin' Ari. Everywhere me got me, never left for a tolly. Yes, you tell me, spoke me at the ram dance man. Ram it in a tantalina, in a nation. You never know, say, that I'm a stormy. I have a boom shop. I take my number, leave it down. Smatting a one cardboard box. You say, that I'm a Yankee. I go reach and I can talk. Con calma, yo quiero ver cómo ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, you know, say, that I'm a stormy. I go glam. I like your boom boom girl. Take the man to see, say, that I'm a stormy. Stop a girl down the lane. I love your boom boom girl. I like your boom boom girl. I love your boom boom girl. I love your boom 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 girl. Gracias.